Los arañazos que pegó la gata a sus víctimas cuando hacía parte de una banda de ladrones cesarán mientras esté enjaulada. La felina delincuente fue presentada a un trinjuez que en la fiscalía le argumentó las andanzas diurnas y nocturnas de la UDAS Cazadora. ¿Por qué es importante la captura de la gata? Porque a través de esa captura vamos a lograr la captura de otros delincuentes que están afectando en la ciudad, principalmente en la modalidad del motoladrón. La menina, quien llegó a Ocaña procedente de otra tierra, complementaba su sagaz agilidad para robar portando un arma de fuego con la que intimidaba a sus víctimas. Esta mujer que no es natural de Ocaña, ella proviene de Antioquia, pues el fiscal logra fundamentar su captura y la medida de aseguramiento que hoy la tiene tras las rejas. Con la medida de reclusión que se le impuso, se logra que la gata deje de merodear y se espera que sea domesticada mientras esté encerrada y separada de los compañeros de la manada, quienes también estarían por caer en las garras de las autoridades.